En el video de hoy veremos 20 datos curiosos que seguro no sabías de la novela turca mujer o también conocida en algunos países como fuerza de mujer y los últimos dos datos son increíblemente llamativos, así que ahora sabiendo esto, empecemos Como primer dato curioso podemos decir que el nombre original de la serie en turco es Kadin, que significa mujer en turco pero la serie se tituló fuerza de mujer en español para así resaltar la fortaleza y determinación de su protagonista a bajar La historia Fuerza de Mujer es una adaptación de la novela Kadin de Hande Atali, la cual se publicó en el año 2002 y la novela ha sido muy popular en Turquía y ha sido traducida también a varios idiomas La actriz turca Ozge Ospirinzi quien interpreta a Bajar en la serie ha dicho en una entrevista que se sintió muy identificada con su personaje y que le resultó fácil conectar con ella debido a la simil, tuve en su personalidad y experiencias de vida Fuerza de Mujer ha sido un gran éxito en Turquía y se convirtió en la serie más vista de su temporada y ha sido transmitida en más de 80 países y también doblada a varios idiomas incluyendo el español, portugués, árabe y ruso Además la serie ha sido muy popular en América Latina y se ha convertido en una de las series turcas más vistas en la región y ha sido especialmente popular en México y en otros países de habla hispana Aunque algunos creen que es demasiado, la serie de Fuerza de Mujer ha sido comparada con la serie estadounidense Breaking Bad por su enfoque en la transformación de un personaje ordinario en uno más fuerte y decidido en situaciones extremas La serie fue estrenada en Turquía en el año 2017 y consta de 3 temporadas con un total de 81 episodios y la serie fue transmitida en Turquía por el canal de Fox y se habrá convertido en un gran éxito de audiencia Fuerza de Mujer no solo narra la vida de Bajar, que tiene que criar a sus hijos sin su esposo sino que también en su historia se relata la vida de otras mujeres que afrontan diferentes situaciones como violencia contra la mujer, acoso laboral y la lucha de las mujeres para salir adelante La actriz turca, Ozge Ospirinzi, quien interpreta a Bajar en la serie, recibió varios premios por su actuación incluyendo el premio a la mejor actriz en los premios de Turquía y Chonda Awards y también los premios de Pantengo de Maldefray Para aquellos que quisieran escucharlo, la música de la serie fue compuesta por Toy Garizkli y cuenta con varias canciones populares como Benin Janaty o Ghostly Calvin La actriz Zera Ikaya, quien interpreta a Hasides en la serie, en realidad es una licenciada en veterinaria y trabajó como veterinaria antes de convertirse en actriz La serie se filmó en varios lugares de Estambul, incluyendo el barrio histórico de Balat y el distrito financiero de Maslak También se filmó en la ciudad de Esmirna y en el balneario Sesme, en la costa del Egeo La novela fue producida por Medchapin, una de las productores de televisión más grandes de Turquía La compañía también ha producido otras series turcas populares como Fatmagul o El Secreto de Feriha Esta serie se ha convertido en una sensación en Irán Pero debido a las estrictas leyes islámicas del país, la serie tuvo que ser editada para emilar todas las escenas de contacto físico entre los personajes masculinos y femeninos Además, todas las mujeres de la serie tuvieron que usar shibabs y ropa conservadora para poder cumplir con los estándares de vestimenta islámicos La serie ha sido objeto de controversia en algunos países En Egipto, por ejemplo, las autoridades religiosas emitieron un comunicado en el que criticaron la serie por promover valores extranjeros y fomentar la violencia doméstica La serie ha inspirado una tendencia de moda en Turquía ya que muchos fanáticos de la serie han comenzado a usar joyas con la forma de una hoja similar a lo que usaba Bajar durante la serie La actriz turca, Benu Yildir Irma, quien interpreta a la villana Hatice en la serie también es una artista talentosa ya que ha expuesto su obra de arte en varias galerías en Turquía y también en el extranjero La serie ha tenido un gran impacto en la cultura popular turca y ha inspirado varias parodias y memes en las redes sociales pero uno de los memes más populares es de una imagen de Bajar con un gesto facial característico que ha vuelto viral en todo el mundo En la novela, en su versión turca, es decir, llamada Kadin el personaje principal se llamaba Bajar, que significa primavera en turco pero en la serie de Fuerza de Mujer el nombre del personaje se mantuvo igual aunque lo que sí cambió fue su apellido y pasó de ser Denis a Sesmeli Y como último dato curioso, podemos decir que la serie Fuerza de Mujer ha sido tan popular que ha generado su propia línea de ropa la marca Bajar By Cotton, la cual fue lanzada en el año 2020 y cuenta con una amplia gama de prendas inspiradas en el estilo de la protagonista Y lamentablemente hasta acá llegó el video debiendo un par de datos curiosos que probablemente no sabías sobre la novela turca de Kadin o por su traducción al español Mujer o Fuerza de Mujer Así que si este video te gustó o no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!